Gente, vamos con la última hora del clásico de mañana en el Camp Nou, las declaraciones de Ter Stegen en las que habla sobre su futuro y el jugador condenado por Valverde que va a salir en enero con toda seguridad. Vamos a analizarlo. Chicos, sobre todo, no os olvidéis dejar un like al vídeo, de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y de darle a la campanita para recibir más notificaciones cuando sonó un nuevo vídeo. Y así estar a la última de las noticias del fútbol. Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del Barcelona con ese clásico de mañana que tiene a todo el mundo del fútbol pendiente. Vamos a analizar un poco todo lo que tiene que ver con este partido y demás noticias de la actualidad. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Primero vamos a hablar chicos de las dudas que hay en la alineación del Barcelona para jugar mañana contra el Madrid. Y es que este de miércoles se afronta un clásico de altura en el que el Real Madrid, que llega con 8 victorias y 3 empates en los últimos 11 partidos, no lo pondrá nada fácil para doblegar a los de Zinedine Zidane. Ernesto Valverde tendrá que configurar sobre el terreno de juego al mejor once posible. Y lo hará sin poder contar con algún que otro jugador destacado, como es el caso de Ousmane Dembélé. Otro de los jugadores que tampoco apunta a la alineación del Barça es Artur Melo, por lo que existen ciertas dudas sobre quién podrá ocupar su lugar en el centro del campo y en consecuencia en el lateral derecho. Recordemos que Nelson Semedo justo acaba de recuperarse de una delicada lesión y que tan solo jugó unos minutos en el último compromiso liguero frente a la Real Sociedad. Si Valverde tira de carácter conservador, por tanto, lo más probable es que apueste por lo que le ha funcionado en las últimas semanas, colocar a Sergi Roberto en el lateral derecho y a Iván Rakitic, el resucitado en el centro del campo, junto a Sergio Busquets y Frenkie de Jong. Eso es lo más probable, pero ni mucho menos está asegurado al 100%. Y es que Valverde dispone de alternativas de peso en el banquillo, como un Arturo Vidal que siempre está listo para aportar en los partidos grandes y un Carles Saleña que ha ido de menos a más en los últimos días y podría tener también una oportunidad. A todo esto, en el eje de centrales también existen dudas sobre si Samuel Omtiti conseguirá arrebatar o no la titularidad a Clement Neglet como acompañante de Piqué, donde no hay ninguna duda es en la delantera. La MSG, formada por Leo Messi, Luis Suárez, Antoine Griezmann, será titular para intentar perforar la portería contraria con Ansu Fati y Carles Pérez esperando una oportunidad en el banquillo. Ter Stegen volverá a estar en la portería y Jordi Alba en el lateral izquierdo, a no ser que sufra molestias físicas. Así pues, el once más probable del Barcelona contra el Real Madrid comprende algunas certezas y dudas que no se resolverán hasta una hora antes del partido. El Barça, por suerte, dispone de una plantilla en la que todos los jugadores son importantes, como ha dicho Messi en su última entrevista, por lo que Valverde dispondrá de alternativas de sobra para poner en problemas a los merengues. Juegue quien juegue, tendrá que sudar la camiseta y dejarse la piel para luchar por los tres puntos. Por tanto, chicos, aquí podemos hacer muchas conjeturas, pero con Valverde más vale esperar a una hora antes del partido para saber finalmente qué alineación será la titular en el FC Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, de uno de los jugadores que más desea tanto Barcelona como Real Madrid por Fabián y el momento ideal para decidir su fichaje. Y es que, como todos sabéis, Barcelona y Nápoles se verán las caras en los octavos de final de la Champions League en una eliminatoria que le servirá al conjunto azulgrana para tomar notas en directo del que es uno de sus grandes objetivos para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada, como es el centrocampista español Fabián Ruiz, que también se encuentra en la órbita de otros gigantes europeos, como por ejemplo el Real Madrid. El internacional español de 24 años es una de las grandes estrellas de la Serie A a la que llegó hace poco más de un año procedente del Betis, convirtiéndose en poco tiempo en uno de los grandes ídolos de la afición de Sao Paulo, que disfrutan del que probablemente sea uno de los mejores centrocampistas del fútbol español en la actualidad, siendo conscientes al mismo tiempo de la enorme dificultad que supone intentar retener a un jugador que está llamado a dar un paso más en su carrera deportiva a corto plazo. Ante el Barcelona, Fabián tiene la oportunidad perfecta de terminar de demostrar todo su potencial, llamando así del todo la atención de esos equipos interesados en su fichaje de cara a la próxima temporada, entre ellos un Barcelona que sabe que esta es una oportunidad perfecta para reforzar su plantilla con un jugador de primera línea mundial a un coste relativamente asequible tal y como se encuentra el mercado en la actualidad. Por tanto chicos, vamos a ver finalmente si el Barcelona aprovecha esa eliminatoria de Champions para hablar con el Nápoles de Fabián, al igual que lo hizo en esta última eliminatoria contra el Inter con Lautaro Martínez. Vamos ahora chicos a hablar del Clásico, volvemos al Clásico y vamos a hablar de la advertencia de De Jong al Madrid. Yo estaría nervioso por enfrentarme a Messi, así comentó De Jong. Estoy muy emocionado, será mi primer Clásico. Todos los demás los he seguido por televisión y el que más he disfrutado fue el 5-0 en el Camp Nou. Es igual en qué fecha se dispute, jugar contra el Real Madrid siempre es especial. Además mi familia vendrá a verlo, seguro que se respirará un ambiente espectacular. Se juntarán sobre el césped dos de los mejores equipos del mundo. Intentaremos dominar el partido como siempre hemos hecho. No sé cómo lo plantearán ellos, pero nosotros lo hacemos de la misma manera que en cualquier otro. Teniendo la posesión, creando muchas ocasiones y haciendo disfrutar a los aficionados. Azulgrana habló también chicos sobre el Ajax-Real Madrid de la pasada Liga de Campeones. Comentó, fue un partido muy especial para nosotros. De hecho, diría que el del Santiago Bernabéu fue el mejor que jugamos. Fue una sorpresa para toda la gente que estaba mirando el partido. El 1-4 en su estadio eliminándolos y haciendo un buen fútbol. Tengo un muy buen recuerdo de aquel enfrentamiento. Sobre el clásico holandés comentó, en Holanda también tenemos un clásico que es el partido en el que se enfrentan Ajax y Feyenoord. Tienen menos repercusión que el que se disputa aquí, pero en Holanda todo el mundo habla de ese partido. El ambiente es diferente al de los demás. Partidos sobre las victorias contra Dortmund y Atlético de Madrid comentó, Son triunfos que nos hacen crecer como equipo porque normalmente son muy complicados. Coges confianza cuando los ganas y aún más si el equipo juega bien. Creo que todavía podemos jugar mejor, pero el equipo está evolucionando y estamos jugando mejor cada partido. Jugar en el Camp Nou nos ayuda mucho. Los rivales también lo notan. Saben que es el estadio más grande de Europa. Esta temporada especialmente nos están yendo bien las cosas como locales. Y ojalá sigamos ganando partidos aquí y marcando muchos goles para hacer disfrutar a nuestra afición. Sobre el buen momento de Messi, Suárez comentó, Todo el mundo sabe lo importante que es Messi para nosotros. Ya no sorprende si en un partido marca tres goles. Es mucho mejor que el resto. Cualquier equipo que se enfrenta a Messi siempre está más nervioso. Yo también lo estaría. Suárez está haciendo una temporada increíble y está anotando unos goles maravillosos. El año pasado contra el Real Madrid ya consiguió un hat-trick y ojalá lo vuelva a hacer esta temporada. Sobre su adaptación a la Liga y al Barça comentó, Creo que el nivel de fútbol en la Liga Española es más elevado que en Holanda. Allí, por ejemplo, la mayoría de equipos intenta jugar construyendo desde atrás y aquí no tanto. Además en la Liga los rivales son más duros, algo que es mucho mejor porque todos quieren ganar. Al principio siempre hay un periodo de adaptación, Pero en estos primeros meses en el Barça me he sentido con más confianza y más cómodo. Todos me han ayudado mucho, incluso la gente de la calle. Me he sentido muy bienvenido desde el primer momento. La ciudad ya la conocía porque había venido de vacaciones. Los compañeros me han recomendado lugares para ir a visitar o para comer. Me siento como en casa. Estas son, chicos, algunas de las afirmaciones de Frenkie de Jong. Vamos a hablar ahora, chicos, de esta otra noticia. Y es que, chicos, hay uno de los jugadores que más prometían en el Barcelona con el cual no cuenta Valverde y que está a punto de irse. El Barcelona vive atento al próximo mercado de fichajes de enero. José María Bartomeu y Ernesto Valverde, presidente y entrenador, trabajan juntos de cara a las salidas y las posibles llegadas en el periodo estival, en el que habrá varios jugadores a los que le han colocado el cartel de salida. Uno de los que puede salir en enero tiene ficha del filial y no hablamos de Ansu Fati. Se trata de Abel Ruiz, que hace unos meses iba para Promesa y apuntaba a ser una futura estrella del Barcelona. El club le prometió tener oportunidades con el primer equipo, pero el canterano parece haberse quedado por el camino. Según informa Mundo Deportivo, el Barcelona no le dejó marchar en verano en calidad de cedido cuando tenía varias opciones sobre la mesa. Confiaban en que Ernesto Valverde le diera alguna oportunidad en una situación bastante parecida a la de Ricky Puig. Por contra, no ha tenido ni un solo minuto con el primer equipo esta temporada. La misma información apunta a que por entonces el Sporting de Portugal se perfilaba como la mejor opción para Abel Ruiz. La situación en enero, como es evidente, será bastante distinta. Lo único que sí parece claro es que el Barcelona escuchará ofertas por el canterano cuya progresión parece haberse frenado. Y es que, chicos, realmente en verano se apostaba como un relevo de Luis Suárez para la delantera de Barcelona y ahora parece que va a salir en enero. Por tanto, chicos, aquí dejamos la noticia. Abel Ruiz con un pie fuera del FC Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, de Ter Stegen que habló sobre su futuro. Pilar indiscutible del actual Barcelona, el portero alemán, ha reconocido en Dacen que por su cabeza solo pasa de momento la idea de hacer carrera en el cuadro catalán. En el fútbol nunca se sabe lo que va a pasar, pero quiero hacer feliz al club y dejar mi huella. El arquero realizó estas manifestaciones durante una entrevista en la que, lógicamente, también analizó el choque que mañana mismo mide a los azulgrana con el Real Madrid y en la que reconoció que no logró digerir demasiado bien el hecho de que en su primera temporada como culé no tuviese la oportunidad de disfrutar el clásico. No jugué en el primer clásico, estaba un poco enojado porque, por supuesto, quiero ser utilizado en todos los partidos. Eso es lo que indicó Ter Stegen, que recordemos en su primera temporada no actuó demasiado en liga ya que estaba el chileno Claudio Bravo. Y nada más, chicos, nos gustaría saber vuestra opinión sobre alguna de estas noticias y que, por favor, nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y a que le deis a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!